Vamos camino, digamos, a formalizar este programa de consumo problemático. La idea es, entre las instituciones por su interna y externa, acá participa el CEDRONAR, y la idea es recuperar en lo que es tanto docencia, investigación, extensión, bueno, articulación social, todas las iniciativas o las personas que directo o indirectamente están vinculadas con la temática. Pensando, bueno, que estamos en la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero que, bueno, tanto hacia adentro como hacia afuera venimos trabajando en distintas secretarías, por ejemplo, Bienestar, bueno, Extensión, Secretaría de Trabajo, Dirección de Salud, en ese marco va la invitación a los centros estudiantes, a las facultades, bueno, con la idea de seguir ampliando esta iniciativa y formalizar en un programa que nuclee este trabajo que venimos haciendo individualmente, por ahí, formalizarlo como institución. ¿Qué importancia tiene para la Universidad que haya un programa de esta envergadura? Bueno, para nosotros es importante, nosotros en este caso desde Secretaría de Bienestar trabajamos más bien con jóvenes, pero por eso digo, por ahí desde lo que es Secretaría de Trabajo o Dirección de Salud se articula también con otros, con otras franjas etarias, si se quiere, y entendemos que la problemática está extendida. Para nosotros como universidad poder dar una respuesta, más que nada en lo que tiene que ver, si bien la idea es trabajar distintos aspectos, pero más que nada en lo que ver con lo preventivo, hacia eso va enfocado el programa, trabajar sobre la prevención, bueno, para nosotros es importante poder dar una respuesta por ahí clara y unificada como institución, ese es el desafío inicial, por lo menos. ¿Con qué otros sectores de la universidad o organizaciones están trabajando? Bueno, como decía, aparte del CERONAR, que para nosotros es muy importante, y en esto de que sea la invitación a las cinco facultades, Secretaría de Trabajo, Dirección de Salud, también están invitados los centros de estudiantes, los sindicatos, tanto docente como no docente, y bueno, y en principio, también como dentro del ámbito de rectorado, digamos, el Observatorio de Derechos Humanos está formando parte, como veíamos recién, y bueno, entendemos que también distintas personas que vienen trabajando en la temática individualmente se van a sumar a esta iniciativa. La idea es una mesa abierta, y bueno, aquel que esté interesado en la temática se puede ir sumando en las reuniones que siguen. Que siguen.